¿Qué tal amigos? Hoy la Ruta Vigurense no para de sorprender Hoy nos encontramos específicamente en el centro comercial Wynn donde venimos a ver una variedad de locales ¿Por qué? Porque de repente uno está buscando un juguete o una camiseta o algo ideal para nuestros hijos Hoy venimos al local 3 específicamente la juguetería Garritas porque ella, la Victoria que es la dueña de este local lo tiene todo y más Venga, acompáñame Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Así te veo Oye, cuéntanos ¿Desde dónde nace esta idea de querer generar este espacio tan bueno y útil para los niños? Bueno, se inició porque aquí en Wynn no hay juguetería como específica solamente juguetería así que la idea siempre la tuve yo del comercio de empezar con qué es lo que voy a vender así que más que nada somos el comercio para los niños así que esa era la idea Es una buena herramienta porque de repente uno tiende a ir a los malls o a espacios más grandes para de repente encontrar ese accesorio para un cumpleaños que se yo, una ocasión especial ¿Desde dónde viene esta idea? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cuánto tiempo te dedicas al tema de la juguetería, a la venta de productos? Partí hace cuatro años atrás en la feria Razzurri y después lo tratamos de normalizar con un local aquí en el centro ¿Ya? Bueno, la mayoría me conoce en la galería que está al frente Corona que ya no existe ahora nosotros ya estamos acá en esta galería hace un año así que los clientes lo han seguido así que eso es bueno O sea, tenés como tu clientela estable Sí, tenemos establecida la clientela así que tenemos los juguetes de moda que eso es lo que le gusta Esos quiero conocer yo ¿Me los puedes mostrar? Y la victoria nos va a mostrar los juguetes que están de moda, ¿cierto? O camisetas que ahora últimamente si vienen más partidos que se yo, la gente puede estar necesitándolas Ya, comentame Mira, los juguetes de moda son los de los juegos de video Ah, ya Entonces estos son los zombie versus planta Tenemos todo lo que son Freddy, Night Freddy en peluche Lo que es Minecraft, que tenemos figuritas así el Lego del Minecraft Oye, los Minecraft están súper de moda De moda Tenemos espada Y lo que es Lego Lego, sí ¿Los precios varían más o menos de cuánto precio? Así como ya un estimativo para que la gente también A 1500 los Legos, los chicos Y 3000 los más grandes Buenísimo Estos son alternativos Porque aquí yo tengo juguetes originales y alternativas A ver, ¿cuáles son los originales? Los originales A ver Todo lo que tengo acá de... Como de Avenger, ¿cierto? Como de superhéroes Sí, y a un buen precio Desde los 12.000 pesos hasta los 23.000 pesos Que prácticamente es lo mismo que encontramos en los mercados más grandes, ¿cierto? Pero también tienes como un espacio dedicado a las camisetas, a las poleras ¿Qué pasa ahí? Muéstame un poquito A ver Mira Estas son réplicas Nosotros siempre damos por el bolsillo del cliente Así que son réplicas peruanas Así que... Oye, pero están súper bien Los valores más o menos Mira, conjunto de niños así Hasta una 15.000 pesos Ah, pero completo Sí, completo con el nombre atrás ¿Ya? Y todo Libre o como ese tipo de cosas Sí, nosotros con el tema de la pandemia Lo tuvimos que hacer delivery Así que esa fue la forma de nosotros de trabajar en ese momento ¿Cómo fue para ti el tema de enfrentarte a la pandemia con tu familia? Generar un espacio nuevo, hay un arriendo también de por medio ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo ha sido eso para ti como mujer? Sí, fue un poquito duro porque yo justo me había cambiado a esta galería Así que fue un poquito duro pero igual con las redes sociales la clientela por teléfono Así que hacían pedido y nosotros íbamos a dejar a domicilio ¿Son camisetas de ese tipo? Como más japonés, esa onda más japonesa que ahora está como muy full tendencia Sí, tenemos figuritas en la vitrina afuera, figuras, aros de estos bonitos y camisetas de 7.500 Ah, bueno, y con todas las tallas Sí, con todas las tallas desde Pokémon tenemos Desde Pokémon chiquillo Naruto, claro, todos son bonitos que están como full tendencia Y aquí también vemos aquí como objetos para las más chiquititas, ¿cierto? A lo mejor más femenino, tacitas de té veo yo Lo que es Peppa Pig siempre fijo Frozen ¿Qué es lo más vendido? ¿Crees tú, Victoria, qué es lo que más se vende que tú consideres que esto está causando furor? Los Legos, conjuntos deportivos, que todos se venden acá Todos de a poquito, así que hay días que se venden muchos juguetes Hay días que se venden muchos conjuntos deportivos ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de los balines, también hay una tendencia aquí importante? Sí, acá tenemos pistolas de balines que son metálicos materiales Pero son todos los que tengo acá juguetes Obvio, todos juguetes chiquillos Estas son bolitas de plástico cerámico Acá tengo para... Acá hay un grupo aquí en Chada que se juntan Son clientes también que vienen a comprar Frecuentes Entonces, compran todo lo que es pistola y metralleta Todo lo que tengo acá es juguetes Así que, para que no se asusten Claro, sí, porque nos falta que pueda decir a alguien No, pero son puros juguetes Además cuentas con todas las medidas de seguridad por el juego, ¿cierto? Y tenemos chalecos para niños, para protegerse, gafas para los ojitos y tal Así que, tenemos los implementos también de seguridad para niños Necesario y full tendencia Mira, Vicky, a mí me llaman mucha atención los clásicos también, ¿cierto? Porque nos falta el que... Eso lo lleva los adultos El que, claro, más de mi edad, chiquillos, sin ofender a nadie Pero, claro, los clásicos también están presentes aquí en la tienda de la juguetería Mira, Victoria, yo quería saber más o menos si pudieras darle un mensaje a todos los buineces Para que vengan, para que compartan, para que vengan y digan O sea, es que esto es una buena opción para un regalo, para un aniversario, qué sé yo, un buen dato Te dejo ahí la invitación para que tú lo hagas Bueno, yo los dejo invitados que se metan a la página de nosotros De Juguetería Garritas por Facebook Y Juguetería Garritas Wynn en Instagram Ahí nosotros igual tenemos el teléfono, si quieren doy el teléfono Sí, por supuesto Ya, 9968-370-48 Ahí yo puedo mandar el catálogo de todo lo que tenemos acá Ah, qué buenísimo Así no se pega en el pique para nada, ¿viste? Y pueden hacer las consultas correspondientes Así es, y acá hay juguete original y alternativo para el bolsillo de la gente Buenísimo, entonces cerramos la nota del día de hoy Con este impactante dato porque está buenísimo, ideal Sobre todo para grandes adultos de todo tipo, ¿cierto? Por supuesto Así que ahí nos vemos en el estudio para comentar al respecto Y nos vemos en una próxima oportunidad de La Ruta Wynnense Chau, chau Chau, chau